Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Tauro? Bienvenidos al canal de Tauro, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida. Y vamos con la lectura general de energías para las personas de Tauro de Sol, Luna o Ascendente. Quedate ahí Tauro que ya comenzamos. Vamos con un mensaje angélico para las personas de Tauro. Prestá atención Tauro, eh. Ay, qué lindo, milagros para vos, Tauro. Los milagros existen y son posibles, con mi ayuda todo cambiará notablemente. Milagro para Tauro, hermosa energía para arrancar tu lectura, Tauro. Qué linda la energía de Los Ángeles para vos, me encantó. Por supuesto que existen los milagros. Claro que sí. Vamos a ver. Qué otras energías vamos a estar manejando, Tauro, en tu lectura. Vamos a ver. Qué mensaje tenés que escuchar. ¡Guau! Se viene el matrimonio, Tauro, por justicia divina. Se viene la estabilidad de pareja. Se viene la conexión familiar, en el vínculo, en el disfrute. Se viene en momentos de plenitud, en lo amoroso, en lo familiar, ¿sí? Y esto viene por destino. Tenemos el juicio acá. Esto viene por destino. Cerrás un ciclo de transformación en tu vida, Tauro, en el plano emocional. Cerrás un ciclo, ¿sí? Y toda esa transformación que viniste haciendo, que te tenía bloqueado, muy mental, con miedos e inseguridades. Quizás te separaste. Estabas con altibajos emocionales necesitando soltar, ¿sí? Pasaste momentos duros. Ahí, bueno, ¿sabés qué? Todas estas energías se cortan. Se cierra el ciclo porque viene la estabilidad en lo amoroso, en la familia, en la pareja. Si vas a conectar, si estás soltero, vas a conectar con alguien con los que vas a tener una familia espectacular, Tauro. Me encantan estas energías. Es momento de conformar un vínculo sano, de disfrute y de plenitud. Conexión de almas para las personas de Tauro. Las personas que están en soledad, que ya se retiraron de alguna situación, de engaños, mentiras, traiciones, ¿sí? Y están conectando con su interior para poder encontrar un equilibrio y sanar. Bueno, tienen la energía del sol. Eso quiere decir que viene la sanación, viene el equilibrio, van a concretar esa pareja, esa unión con esa persona que están manifestando, ¿sí? Acá hay mucha pasión, mucha atracción, ¿sí? Y un nuevo inicio. Sí, lo vienen manifestando, tienen la energía de la estrella. Y acá está también la energía de los milagros, ¿sí? Con la estrella. Milagros en la parte económica vienen, ¿sí? El ingreso de muchísimo dinero y la estabilidad económica llega acá. Con la reina de pentáculos y el nudo de pentáculos. Y la estrella, ¿no? Suerte en los juegos de azar, dinero que van a cobrar, que les debían. Se desbloquea la parte económica, ¿sí? Encuentran el equilibrio para poder empoderarse e ir por lo que quieren. Mucha energía de empoderamiento. Ojo, ojo, ojo con las relaciones tóxicas, con el ego y con el orgullo, ¿sí? Cuando llegue todo este dinero, ojo en el lugar que se ponen, ¿sí? No se agranden y no se la crean, ¿sí? Perfil bajo es el consejo. Perfil bajo. Cuanto menos se entere el entorno, mejor. ¿Sí, Tauro? Esa es la energía. Vas a necesitar tomar decisiones para ver hacia dónde continuar. Para algo, algún proyecto que querés iniciar en tu vida. Necesitas reflexionar. Ponerte a pensar. Y definir hacia dónde vas a avanzar en este proyecto económico. ¿Sí? Con la energía del loco. Con un salto de fe, te pide. El loco, que tengas, que des un salto de fe y te la juegues, Tauro. ¿Sí? Que los milagros existen. Acordate lo que te dicen los ángeles, ¿eh? Ordeno mi mente para lograr la claridad y el enfoque que necesito. Totalmente en resonancia. Con lo que te acabo de decir, te dice el universo. Vamos a ver qué dicen los ángeles. Yo soy el ángel que desciende para despertarte, pues nuevas energías están entrando a tu vida, para llenarla de luz. ¿Vienes a la nueva vida? Deja la antigua y recibe este don del cielo. Comienza a vivir con, a ver, ¿con qué? Brillo y creatividad para vos, Tauro. Y sí, con esta transformación y este cierre de ciclo, viene una nueva vida para vos, Tauro. Así que decretámela, decretame los milagros en comentarios. Recibí todas estas energías que son maravillosas. Una lectura súper sanadora y maravillosa para vos. Espero que la puedas aprovechar decretándola, ¿sí? Y vamos a ver con qué signos vas a estar conectando. Sagitario, escorpio, capricornio, acuario, cáncer, piscis y aries. Iniciales que te pueden llegar a resonar a partir de que te llegó esta lectura. La L, la A, la E, la D, la H, la B larga, la J y la R para vos, Tauro. Bueno, espero que te haya resonado de todo corazón y que puedas utilizar todas estas energías para resolver lo que tengas que resolver y avanzar con todo, Tauro. Te quiero, te quiero, te quiero. Te mando un beso gigante y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau, chau.